Las brujas son individuos conocidos por practicar artes mágicas oscuras. Dichos seres también se caracterizan por poseer habilidades sobrenaturales. A pesar de que las brujas forman parte del folclore histórico de muchos pueblos, no se tienen pruebas concretas de su existencia. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían cambiar esta realidad. En este top, te mostraré 9 hechos sobre las brujas que te harán creer que realmente existen, para que te sorprendas con las características de los mencionados seres y para que conozcas un poco más acerca de su historia y de sus desconocidos orígenes. Casa de brujas en la Edad Media Si has leído muchas historias de terror, entonces sabrás que la brujería era un tema muy tratado en la Edad Media. En dicha época, los limitados conocimientos científicos provocaban que las personas creyeran en centenares de supersticiones particulares. Una de las más temidas involucraba la brujería y a sus practicantes. Por esta razón, en la época medieval se hacían constantes cacerías de brujas. Dichas acciones consistían en la persecución y captura de todos los individuos relacionados a las artes oscuras. Sin embargo, eso no es todo, ya que los individuos atrapados eran sometidos a una serie de juicios. Por otra parte, la mencionada cacería también se encargaba de perseguir a las personas que trataban de defender a los seres humanos acusados de brujería. Brujas en la hoguera La ejecución a través de la hoguera era uno de los castigos más empleados durante la época medieval. El mismo consistía en atar a una persona en una estaca de madera, para posteriormente quemarla. Si bien este estilo de ejecución era demasiado efectivo, lo cierto es que en raras ocasiones se lo usaba contra aquellos relacionados a la brujería. La principal razón de esto se basaba en el hecho de que fabricar una hoguera requería de muchos materiales. Además, su preparación llevaba muchas horas de trabajo duro. Otro dato que refuerza este hecho se puede apreciar en los juicios de Salem. Allí la totalidad de los acusados por brujería fue ejecutada a través del uso de la horca. El sistema Wicca Tal vez pienses que el arte de la brujería es algo exclusivo de la Edad Media. Sin embargo, dicho pensamiento es errado, ya que esa actividad se sigue practicando actualmente. Más allá de esto, la brujería moderna posee algunas características que la vuelven completamente única. Dichas particularidades tuvieron su origen en el sistema de fe conocido como Wicca. El sistema Wicca se basa en creencias druidas y se caracteriza por redimensionar muchos elementos de la brujería antigua. A pesar de que esta religión es rechazada por mucha gente, la misma es practicada de manera muy frecuente en la época actual. Como dato curioso, el sistema Wicca cuenta con varias celebraciones y festividades únicas. Pociones y símbolos Cuando una persona escucha hablar sobre brujería, su cabeza piensa automáticamente la utilización de pociones y símbolos incomprensibles. Si bien este tema ha sido distorsionado con el tiempo, lo cierto es que el mismo tiene algunas cosas verdaderas. Para empezar, los nombres de las pociones antiguas eran en realidad un código secreto que utilizaban los agricultores de la Edad Media a la hora de hablar sobre plantas. El objetivo de esto era evitar que las personas supieran el nombre real de dichas hierbas. Por otra parte, la brujería de antaño tenía como parte fundamental la utilización de símbolos llamados sigilos, los cuales servían para convocar espíritus de otros mundos. Paganismo El concepto religioso conocido como paganismo fue creado por los habitantes del Imperio Romano durante el siglo VI. Dicha palabra era utilizada para designar al conjunto de creencias que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo. A causa de esta razón, todos los pensamientos provenientes de ese concepto eran tachados de blasfemos. El caso de la brujería no fue la excepción. Esto es así, ya que la mencionada práctica era considerada como una de las creencias paganas más peligrosas de la Edad Media. Debido a esta razón, una gran parte de la brujería desapareció sin dejar rastro alguno. A pesar de haber ocurrido esto, en la segunda mitad del siglo XX fue creado un nuevo concepto llamado neopaganismo, el cual permitió el renacimiento de la brujería. La brujería y el satanismo Como ya debes saber, la brujería es una práctica que está rodeada de muchas clases de estereotipos. El más común de ellos es el que relacionan las brujas con el satanismo. Si bien este pensamiento está presente en la mente de muchos seres humanos, lo cierto es que el mismo carece de cualquier fundamento. Para empezar, la brujería es una práctica pagana que no utiliza el mismo sistema de creencias que el cristianismo. Esto quiere decir que la mencionada práctica no tiene el concepto de Satanás dentro de su sistema, y por lo tanto, no puede adorarlo. Por otra parte, las sectas que se encargan de rendirle tributo al diablo están completamente separadas del arte de la brujería. El origen de la brujería A pesar de que la práctica de la brujería es muy conocida por la sociedad, existen pocas personas que conocen su verdadero origen. Dicho nacimiento tuvo lugar en el siglo XVIII. Durante ese entonces, un caballero ingresó a una iglesia y le quitó la vida a un sacerdote. Al enterarse de esto, el papa de esa época decidió acabar con todos los herejes. A partir de allí, la iglesia católica impuso el inicio de una serie de conflictos bélicos conocidos como cruzadas, en los cuales se perdieron las vidas de muchas personas. Sin embargo, lo más importante viene a continuación, ya que aquellos que sobrevivieron a las cruzadas dejaron de ser herejes. En lugar de eso, los supervivientes de dichos conflictos fueron acusados de un nuevo crimen, al cual se le conoció como brujería. Adivinación y hechizos amorosos Si bien hay muchas personas que piensan que las brujas son seres malévolos, lo cierto es que las mismas se dedican casi siempre a otras clases de actividades mágicas. Una de las disciplinas más utilizadas por estos individuos es la ornitomancia. Esta peculiar práctica fue creada en la antigua Grecia y la misma consiste en la adivinación del futuro. Para poder lograr esto último, las brujas suelen observar el vuelo de las aves. Aunque la ornitomancia es la actividad principal de las brujas, lo cierto es que existen otras prácticas utilizadas por dichos individuos. Una de ellas es la preparación de hechizos amorosos, los cuales generan que una persona quede enamorada de otra. Juicios de Salem Seguramente estés de acuerdo con el hecho de que los juicios de Salem son los sucesos más famosos relacionados a la brujería. Estos acontecimientos consistieron en el enjuiciamiento y castigo de decenas de personas. Si bien estos juicios se desarrollaron en la ciudad de Salem, lo cierto es que los mismos tuvieron su origen en el pueblo de Danvers. Este pequeño poblado se encuentra a muy pocos kilómetros de la nombrada ciudad y el mismo cuenta con una historia muy sangrienta. Esto es así, ya que durante el año 1692, la mayoría de los habitantes del pueblo de Danvers fue masacrada por individuos desconocidos. Este escenario provocó que las autoridades de dicho poblado se contactaran con gobernantes de Salem. El resultado de dicho contacto acabó provocando una de las casas de brujas más grandes de la historia. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.